Buenas noches Lady. Por acá tengo Carolina Reca Barren. Buenas noches. Por acá tengo Colomba. Buenas noches. Sara Fritz. Buenas noches. Elizabeth. Buenas noches. Janet. Buenas noches a todos también. Por acá está saludando. Por acá tengo Jessica. Buenas noches. Luz Enríquez. Buenas noches. Marco Moraga. Buenas noches. Primera clase. Bienvenido, Marco. Bienvenido. Por acá tengo Cata. Buenas noches. Catalina. Buenas noches. Sarita. Buenas noches, Sarita. Marcela Carrillo. Buenas noches, profe para todos. Paulina Rodríguez. Buenas noches. Leonardo. Por acá tengo Leonardo Rivera. Buenas noches. Sara Fritz. En las noticias salió que la prueba nueva será a partir del primero de agosto. Ah, mira qué bien, Sara Fritz. Perfecto. Justamente hemos hablado todas las semanas, hemos hablado de esto. Obviamente vamos a aclarar nuevas cosas, Sara, antes de comenzar. Muy buenas noches, Karina. Iphone de Irma. Buenas noches. HP. Buenas HP. Buenas noches. Profe, eres Karina. Buenas noches, Karina. Ninoska. Buenas noches. Usuario de Zoom. Buenas noches. Lady Ortiz. Profe, disculpe la consulta. Me quedó una duda de la clase de ayer. ¿Cuál es la velocidad permitida a lugares residenciales? Son los mismos 30 kilómetros. Generalmente en condominios, donde hay zonas, donde hay mucha urbanización, donde hay condominios, poblaciones, villas. Generalmente hay una señal que dice 30 kilómetros por hora, que es por la circulación de personas, sobre todo de niños. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que estar atentos principalmente a la señal ética que lo indique. ¿Ya? Pero generalmente es por la circulación de varios niños. Alumno. Buenas noches. Primera clase. Claudia Pérez. Buenas noches. Lady. Ya. Súper. Buenas. Buenas. Muchas gracias. Perfecto. Por acá. Oscar. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Antes de iniciar, acá una persona nuevamente nos habla sobre los cambios que vienen en el examen. Ya lo hemos hablado todos los días, todas las clases. Que mantengan la tranquilidad. Les recuerdo que el examen no cambia. ¿Ya? El examen sigue siendo de 35 preguntas. Siguen habiendo tres preguntas de doble puntaje que corresponden a velocidad, sistema de retención infantil y alcohol y conducción. El examen sigue siendo el mismo. ¿Ok? Lo que se va a modificar son algunos contenidos dentro. Ni siquiera se van a modificar, se van a complementar. ¿Ya? Que son tres contenidos en el libro del conductor. El sistema de retención infantil ya existe, pero se va a complementar quizás con un poco más de información. Convivencia vial ya existe, pero también se va a complementar un poquito más. Se va a incluir electromovilidad. Y eso es lo que va a cambiar. Es probable que se integren algunas preguntas a las que ya hay. ¿Ok? Por lo tanto, el examen no cambia. Y apenas aparezcan esas nuevas preguntas, por supuesto, nosotros acá en Práctica Test ya vamos a tener acceso a ellas y, por supuesto, nuestra plataforma también va a estar actualizada. Desde el primer momento cuando esto ocurra. Muy bien. Así que quédense tranquilos, tranquilas. Ya que esto no va a cambiar. Solo son pequeñas, pequeñas modificaciones. Muy bien. Perfecto. Por acá Mari. Buenas noches. Bárbara Leiton. Buenas noches. Profesora Valeria. ¿Cómo está? Por Dios que hace frío. Sí, yo también estoy súper abrigado y congela. Sí, también. Paola, buenas noches. Carla Medina, buenas noches. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Así que tranquilos con el... Esto no es un nuevo examen. El examen es el mismo examen que ustedes han... que la gente está dando. Es el mismo examen. Solamente que desde la fecha que avise, en este caso, el Ministerio de Transporte, nosotros ya vamos a tener acceso a esas nuevas preguntas y, por supuesto, que las vamos a compartir con ustedes. ¿Muy bien? Perfecto. Aparte que el libro... Fíjense que el libro del conductor, mientras no aparezca este nuevo libro que se supone que va a aparecer, que es un nuevo libro que tiene una... Como ya les dije, las modificaciones... No son modificaciones. Son algunas... Algún complemento a los temas que ya hay. Mientras no aparezca ese libro, no, las preguntas todavía no aparecen. ¿Ok? Perfecto. Buenas noches, Carla Medina. Dade, buenas noches, mi profe. Dios lo bendiga. Gracias, Dade. Muchas gracias. Jesús García, buenas noches. Muy bien. Aquí está, por supuesto, el ciclo de estudio que, como ustedes ya saben, se compone de 10 capítulos donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy nos toca estudiar el capítulo de Conducción en Circunstancias Especiales. Estamos en la sesión número 7. ¿Ok? Para las personas que hoy día se están integrando por primera vez, les recuerdo que en su cuenta premium pueden encontrar las clases anteriores grabadas. Y si todavía tienen tiempo, tienen más tiempo para quedarse en nuestra cuenta premium, les recuerdo que desde la próxima semana, desde el día lunes, volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Por lo tanto, si te perdiste capítulos, por supuesto, nos puedes acompañar sin ningún problema la próxima semana. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas, el método de estudio en práctica TES. Realicen muchos TES. Nosotros en nuestra escuela de conductores, siempre les recomendamos a las personas que realicen, por lo menos, lleguen al 90% en la plataforma. ¿Ok? Traten de llegar al 90%, esfuerce, se haga hartos TES. Si usted va a dar un TES con el 90%, es muy probable que apruebe el teórico. ¿Ok? Así que haga hartos TES. Lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada, ya que es mucha información. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que ojalá un capítulo al día. Vayan leyendo un capítulo al día para que no se vayan también confundiendo con tanta información. Y por supuesto, participen de las clases. En las clases nosotros aclaramos muchas cosas del libro del conductor. De repente hay capítulos muy extensos que de repente no alcanzamos a verlos completos. Pero sí, las clases son importantes para poder comprender lo más importante de cada capítulo. Nosotros nos centramos en lo más importante de cada capítulo que usted tiene que comprender. Muy bien. Así que vamos a comenzar sesión número 7, Conducción en Circunstancias Especiales. Buenas noches, usuario de Zoom. Que no me aparece su nombre. Muy bien. Como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial. Un minuto. Perfecto. Buenas noches, Cleber. Desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí vamos en busca del temario que vamos a estudiar el día de hoy. Ponemos temario B. Y aquí están todos los temas del libro del conductor. Y nos vamos a aquel que nos corresponde hoy día. Que es conducción en circunstancias especiales. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto. Conducción en circunstancias especiales. Vamos a ver. Buenas noches, Marcela. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción del vehículo. Estableceremos las reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplaning, nieve, niebla o fuertes vientos. Y también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles. Vamos a ver la verificación con los distintos colores de ropa. Se nos dice que nosotros podemos ver con luces bajas ropas oscuras hasta 25 metros. También podemos ver ropas claras hasta 60 metros con luces bajas. Y ropas con reflectante alcanzamos a ver hasta 125 metros con luces bajas. Ahora, con luces altas, alcanzamos a ver ropas oscuras hasta 150 metros. Con luces altas, alcanzamos a ver ropas claras hasta 300 metros. Y con luces altas, alcanzamos a ver ropas con reflectante hasta 450 metros. Muy bien, en este caso vemos claramente que con luces altas vemos mucho más que con luces bajas, ¿verdad? Pero tampoco podemos andar conduciendo por la vía solamente con luces altas, ya que las luces altas sí obstaculizan la conducción de los otros conductores. Por lo tanto, las luces altas solamente se deben utilizar en lugares con muy poca iluminación, por supuesto cuando las condiciones de visibilidad sean necesarias. Y cuando usted se encuentre con otro conductor, efectivamente tiene que bajar de inmediato las luces. Muy bien, ahí tenemos por supuesto, les recuerdo a todos y a todas que en nuestra plataforma ustedes encuentran muchos videos de apoyo que son súper, súper buenos para que los puedan revisar en algún momento de estudio personal. Muy bien, buenas noches las personas que van llegando. Esteban Acuña, buenas noches. Claudio, buenas noches. Rosa Pérez, buenas noches. Catalina, profe, entonces comenzaré el otro lunes desde cero. No hay problema, Catalina, usted puede comenzar cuando usted quiera. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto, se deben encender desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida. Atención, 30 minutos después de la puesta de sol, o sea, al atardecer, 30 minutos antes de su salida al amanecer y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Por ejemplo, cuando hay un día muy oscuro o cuando, por ejemplo, en un día, cuando esté de día, tengamos que ingresar, por ejemplo, a algún túnel. Muy bien, en zonas urbanas, siempre las luces obligatorias van a ser las luces bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas, pero recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no baje las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas, estamos hablando de las autopistas. Siempre tiene que llevar las luces encendidas, ya sea de día o de noche. Cuando lo adelantan, proporciona a quien lo adelanta conduciendo con las luces altas hasta que lo adelanten por completo. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento. Si usted va en una zona que tiene muy poca iluminación y va con las luces altas y el vehículo que está atrás suyo comienza a adelantarlo, usted ilumine el camino de este conductor. Cuando ya el conductor llegue a ponerse delante suyo, baje las luces de inmediato. Recuerde no cambiar el color de las luces. Delanteras, éstas solamente pueden ser blancas o amarillas. Es importante saber que cuando llevamos carga, siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo, si lleva carga pesada en la parte posterior, puede variar la proyección de las luces y el volante tiende a ponerse más liviano. Justamente vamos a hablar de ello cuando hablemos con la conducción con carga. Cuando estacione en una vía pública sin alumbrado, encienda las luces de estacionamiento para facilitar ser visto por los demás. Puede encender también la iluminación interna. Estaciona al lado derecho en el sentido del tránsito. Si su vehículo ha sufrido alguna falla, es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia. Si su sistema eléctrico funciona, encienda también las luces intermitentes. Y ahí tenemos, por supuesto, otro video de apoyo. Muy bien, nos vamos ahora a la conducción con carga. Buenas noches a las personas que van llegando. Watson, buenas noches. Víctor Moyano, buenas noches. Samuel, buenas noches. Samuel, Natalia, buenas noches. Jacqueline Venegas, buenas noches. Buenas noches, Alessandra. Con una carga pesada, se puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración se va a sentir más lenta. Y las distancias para detenerse también aumentarán. Encontrará que se ladea más en las curvas y va a necesitar más espacio para adelantar. Atención, con una carga pesada en la parte posterior del automóvil, o sea, en la parte de atrás, es probable que usted sienta el volante más liviano. Y el vehículo tiende a girar más de lo esperado. Claramente porque el vehículo va con una sobrecarga en la parte posterior. También pueden salirse de foco los faros delanteros, lo que quiere decir que las luces, en vez de alumbrar hacia adelante, pueden comenzar a alumbrar hacia arriba. Con una carga pesada en la parte delantera, tenderá a girar menos, ya que el peso va a estar centrado justamente donde está, en este caso, en la dirección. Un porta equipajes en el techo o un pequeño remolque le permitirá una distribución más uniforme de la carga. Al poner carga al interior del vehículo, no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros, con puntas o pesados, en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca, pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Muy bien, en este caso, con esto que nos está hablando, que nos está comunicando el libro del conductor, nos dice claramente que tratemos de distribuir correctamente la carga, no centrarla ni atrás, ni adelante, ni tampoco dentro del vehículo. En este caso, también se nos recomienda que si usted lleva mucha carga, también un pequeño carrito o la distribución correcta sobre el vehículo, por supuesto que ayuda bastante. Muy bien. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante. Para su seguridad es probable que los neumáticos necesiten más aire, o quizás deban ser de mayor tamaño. Consulte para ello el manual del vehículo o a quien se lo vendió. En este caso, si usted tiene que hacer un viaje bastante largo, y tiene que sobrecargar su vehículo, y además tiene que llevar pasajeros, revise los neumáticos. Lea el manual del vehículo o también consulte con un especialista. Siempre controle las sujeciones de la parrilla. Procure que la carga no pueda desplazarse al frenar, girar, acelerar, sujetándola firmemente. Si cubre la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. O sea, esta lona tiene que ir bien amarrada y ajustada, ya que, si no va así, con el viento va a tender a inflarse, y eso puede afectar la aerodinámica del vehículo y también tiende a sonar bastante. Entonces, eso produce incomodidad al momento de la conducción. No sobrecargue la parrilla. tenga en consideración la estabilidad del vehículo y también la resistencia del techo. Vámonos a la conducción con remolque. Fíjese que la licencia de conducir clase B permite conducir su automóvil con un remolque liviano, cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz. Y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el peso del vehículo más el peso del remolque no deben superar los 3.500 kilogramos. Recuerde que al conducir remolques siempre se deben instalar espejos adicionales. Es importante que cuando conduzca remolque con capacidad de carga superior a 750 kilogramos, estos deben llevar frenos de inercia. Estos funcionan con el mismo peso del remolque y además deben llevar un freno de emergencia en caso que el remolque se desprenda del vehículo. Por lo tanto, en resumen, si el remolque pesa más de 750 kilogramos, debe tener dos tipos de freno. El freno de inercia, que frena con el mismo peso del remolque, y también un freno de emergencia. Es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo. Recuerde siempre que si el remolque comienza a cesaguear, no debe acelerar hasta recuperar la estabilidad. Cuando usted vaya a empezar a conducir con un remolque, siempre controle lo siguiente. Que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea la correcta. ¿Qué es la esfera? La esfera es donde se engancha, en este caso, el vehículo. También se le llama coco. ¿Ok? Es donde se engancha el vehículo con el remolque. También tenemos que revisar que el remolque vaya bien enganchado. Que las conexiones de luces y frenos eléctricos también estén bien enchufadas. Que todas las luces funcionen y estén limpias. Que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto. Que las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas. Que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados. Y que también el sistema de freno funcione. Aquí tenemos, por supuesto, un video con una imagen con estos espejos adicionales de los cuales estábamos hablando. ¿Verdad? Ahora, vámonos a otra conducción distinta. En este caso, tenemos la conducción en autopistas. Vamos a ver. Antes de comenzar a hablar sobre las autopistas, vamos a reconocer los tipos de vía. ¿Por qué? Porque una autopista, en este caso, no es lo mismo que, en este caso, un camino, una autovía. Tenemos que reconocer primero los tipos de vía. ¿Ok? Entonces, primero, una autopista no es lo mismo que una calle o una avenida. La calle o avenida es una vía de zona urbana. Destinada a la circulación de peatones, animales y vehículos. La calle puede ser de una vía más pequeña. Y la avenida, una calle de gran tamaño que le permite gran tránsito de vehículos. El camino es una vía rural, destinada al uso de vehículos, animales y peatones. ¿Qué es una autopista? Es una vía que tiene la función de permitir largos desplazamientos. Contará con calzadas diferentes para cada sentido de circulación. Que se refiere con calzadas, dos vías, dos caminos, en este caso, que generalmente están separados por una baranda de contención, ¿verdad? Para cada sentido de circulación estará siempre separada por zonas densamente pobladas. Incluyen peaje, es decir, son de pago. Muy bien, en este caso, por supuesto, todas estas autopistas que unen también las regiones, de eso estamos hablando. Y la autovía es algo similar a una autopista, pero especialmente adaptada para zonas urbanas. Esta es gratuita, no es de pago y no cuenta con ningún tipo de asistencia. Muy bien, generalmente también tiene zonas de descanso, tiene zonas donde tú puedes detener. Muy bien, en este caso la autopista solamente tiene algunas zonas también que están habilitadas también para el descanso. Y generalmente también hay servicentros que están también a un costado de ellas. Muy bien, que están habilitados para ese tipo de servicio. Continuamos entonces con la conducción en autopistas. Muy importante reconocer los tipos de vías antes de reconocer, en este caso, la conducción en autopista. Fíjese que en autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente es importante que usted utilice los espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. Fíjese lo que dice esta frase. Usted tiene que pensar más rápido. Por lo tanto, las decisiones que tú tomes al momento de conducir en una autopista deben ser decisiones certeras, deben ser decisiones que de alguna forma no vayan a afectar la seguridad de las personas. Muy bien, ¿por qué? Porque vamos a una velocidad mayor. Cuando vaya a circular por una autopista, asegúrese que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada, que tenga la presión correcta en los neumáticos, y suficiente combustible y aceite y agua para poder llegar al menos hasta la próxima estación de servicio. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. Cuando usted ingrese a una autopista, siempre planifique su viaje. Sepa dónde va a entrar a la autopista y también dónde la va a abandonar. Fíjese que afortunadamente las autopistas están súper bien señalizadas, ¿ok? Por lo tanto, siempre te están informando dónde puedes ingresar y dónde y cuántos metros quedan para la próxima salida. En ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. En una autopista se pueden alcanzar velocidades de hasta los 120 kilómetros por hora. Por lo tanto, si usted, en este caso, su vehículo no puede alcanzar, no es necesario llegar a los 120, pero sí tienes que circular a una velocidad tal que no entorpezca la conducción de los otros conductores. Por lo tanto, si tú tampoco estás preparado todavía para circular a una alta velocidad, claramente es una habilidad que hay que entrenar. Afortunadamente, yo siempre les digo, conducir en autopistas no es difícil, es bastante fácil, pero sí hay que estar súper alerta ya que vamos a una velocidad mayor. ¿Qué tenemos que hacer al tomar la autopista? Vamos a ver. Autovías y autopistas. Principalmente la diferencia de autovía y autopistas, Cleber, es que la autovía no es de pago. La autopista sí es de pago. Muy bien. La autopista en este caso está separada por zonas densamente pobladas. ¿Qué quiere decir? Que generalmente las autopistas unen regiones, unen ciudades. Por lo tanto, generalmente a eso se refiere. Esa es como la principal diferencia. Nicolás Albornoz. ¿Qué es que una trazada desde cero y la otra se adapta al trazado de antiguas carreteras? Nicolás, no entiendo tu pregunta. Esto es una pregunta. ¿Qué es una trazada de cero? Si me puedes reactar mejor tu pregunta, te lo agradezco, Nicolás. Bueno, para ingresar a la autopista, existe una pista especial que se llama pista de aceleración, que es una pista lateral, ¿ok? Donde uno cuando ingresa a la autopista se une a esta pista de aceleración. Usted debe permanecer en esa pista mientras adapta su velocidad a la autopista. Y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista tienen prioridad. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que se produzca. En este caso, la pista de aceleración, como le decía, es una pista lateral que está al costado de la autopista que te permite comenzar a tomar velocidad para poder ingresar a la autopista. A veces hay mucha circulación vehicular, por lo tanto, a veces no puedes integrarte a la autopista. ¿Y qué pasa si la pista de aceleración se acaba? Aquí te dice claramente, detente, cálmese, no se angustie y espere que, por supuesto, se abra este espacio seguro. Use los espejos para asegurarse y corrobore volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar. Generalmente, la pista derecha claramente es una pista donde tú puedes mantener una velocidad un poco más baja y una velocidad constante, ¿ok? En este caso, recuerden que cuando las autopistas son de tres pistas que circulan hacia la misma dirección, uno puede sobrepasar tanto por la izquierda como por la derecha. En algunas autopistas, el peaje por utilizarlas no se paga de manera convencional, sino que existe un sistema de cobro electrónico. Así, la cuenta va a llegar a tu domicilio o también se puede pagar claramente directamente desde los portales de internet, ¿verdad? Usted no debe ingresar a una autopista en que opere dicho sistema de peajes si su vehículo no cuenta con el dispositivo especial o televía, que es el famoso TAC. O otro sistema complementario vigente. ¿Muy bien? Para ingresar a las autopistas existe una pista especial que se llama pista de aceleración. Pero recuerde que también para salir de la autopista existe otra pista especial que se llama pista de desaceleración, que es cuando uno comienza a bajar la velocidad. Entonces, como ya les decía, las autopistas están tan bien informadas que te van diciendo cuántos metros faltan para salir a la siguiente salida, ¿ok? O sea, cuando tú ya vas a salir, te tienes que ubicar en la pista derecha y comenzar a ubicarte en la pista de desaceleración. Entonces, comienzas a bajar la velocidad y te integras claramente a la caletera o a la vía lateral al salir de la autopista. ¿Muy bien? Perfecto. Vámonos ahora a la conducción en túneles. Buenas noches, Idaini. Idaini. Le comento que hoy día pasé mi prueba teórica. ¡Qué linda noticia, Idaini! Solo me faltaría la práctica porque el día de hoy no me pudieron hacer por la hora. Muchas felicitaciones, Idaini. Por supuesto, espero que prontamente puedas tener tu licencia. Muchas felicitaciones, claramente, de todo el equipo de práctica test. ¿Muy bien? Conducción en túneles. La construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Atención, cuando usted circule por un túnel, asegúrese de tener el combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior. Si no va con las luces encendidas... Gracias a usted, profe. Gracias, Idaini. Si no va con las luces encendidas, préndalas. Aunque éste posea buena iluminación, hágalo con anticipación para evitar que quienes vienen detrás suyo confundan sus luces traseras con las de freno. Quítese las gafas y las lleva puestas. Cierre sus ventanas y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación. Esté atento a las señales de mensaje variable que existan. Tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra. Si se produce un taco, encienda las luces de emergencia e inmediatamente mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante, aunque circule despacio o esté parado. Apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido. ¿Qué tenemos que hacer si el vehículo sufre un desperfecto? Vamos a ver. Encienda las luces de emergencia. Si no puede mover el vehículo, permanezca junto a él con los demás ocupantes con cinturones de seguridad puesto y espere por asistencia. Si puede mover el vehículo, sáquelo del tuyo. O bien, acérquese lo más posible a la derecha e idealmente un lugar especialmente habilitado para emergencias. Apague el motor y espere por ayuda. Si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente de un teléfono SOS, ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada. Los teléfonos SOS que están dentro del túnel claramente te indican en qué lugar estás para que la asistencia llegue en ese momento. Ahora, si el teléfono SOS está en malas condiciones, claramente hay que usar el celular. Siga todas las instrucciones del personal del túnel. Muy bien. Y nos vamos ahora a las condiciones climáticas adversas. Vamos a ver ahora la conducción con lluvia. Cuando comienza a llover, siempre, cuando comienza a llover, usted tiene que bajar la velocidad. Sí o sí. Fíjese que las primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezclan con polvo y aceite que puede haber en la carretera. Recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener buena adherencia. Para secar los frenos, cuando existe mucha lluvia, se realizará de manera progresiva y bombeando el pedal de freno. ¿Qué es eso? Si su vehículo ha estado expuesto a mucha agua porque había mucha lluvia, antes de comenzar la conducción, usted presione y suelte varias veces el pedal de freno para secar el pedal. Es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos el doble. Fíjese que siempre se nos dice que tenemos que tener por lo menos una distancia de 3 segundos con los vehículos en condiciones normales. En este caso, sería el doble. El aqua planning o hidro planning es cuando un vehículo pasa por un charco y este pasa por sobre el agua, sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad. Ok, en este caso cuando una persona pasa exceso de velocidad por un charco de agua, el neumático no se adhiera al pavimento, lo que puede provocar que patine el vehículo. ¿Muy bien? ¿Qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos? Marco Moraga, ¿cuál es la velocidad baja prudente? Para no ir tan despacio y provocar molestias a los conductores de más atrás. Fíjate que el libro del conductor no habla de una conducción específica, o sea, no habla de una velocidad específica. El libro del conductor siempre habla de que la velocidad prudente es aquella velocidad, o la velocidad más baja que prudente se pueda andar, es aquella velocidad que no interfiera en la conducción de los otros vehículos. En este caso, cuando está lloviendo, tenemos que circular a baja velocidad. Si nosotros, por ejemplo, en zona urbana tenemos un máximo de 50 kilómetros por hora, y generalmente acostumbramos a andar a 50 kilómetros por hora, podemos bajar, si la lluvia es muy intensa, podemos bajar a 40, quizás un poco menos. Pero en este caso, sabiendo cuál es la condición climática que está en ese momento. Ahora, si hay una tormenta, pero terrible, claramente que tenemos que circular a mucho menos velocidad. O sea, hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero acá en Santiago hubo una lluvia, pero tremenda, tremenda, hubo una tormenta, llovió mucho, mucho, mucho. Y justamente, me tocó conducir en ese momento. Fíjate que yo en ese momento, para mí la velocidad más baja prudente, en la cual pude circular, era casi 20 o 30 kilómetros por hora. No podía circular a más. Primero, por las condiciones climáticas, por la cantidad de agua que había, y segundo, porque todos los vehículos estábamos circulando a la misma velocidad. Esa es la velocidad prudente, la que no se interponga en la conducción de otros, y que tampoco vaya a afectar tu seguridad. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, también hay que tener un poco de consideración a qué condición climática también te estás enfrentando en ese momento. ¿Muy bien? Profe, no entendí, me queda claro. ¿De qué, Marco? Profe, no entendí lo de la lluvia a doble velocidad y tres segundos. No, que el libro del conductor siempre dice que nosotros, en condiciones normales, tenemos que llevar como mínimo una distancia de tres segundos con el vehículo que va adelante. ¿Cómo se cuenta eso? Cuando el vehículo que va adelante pase un cierto, no sé, tú ves un vehículo que pasa un edificio que está al costado, ya, tú ves que el edificio está al costado, y el vehículo pasó ese edificio, tú para llegar a ese mismo edificio tienes que contar mil uno, mil dos, mil tres. Si al mil tres llegaste a ese edificio, se supone que estás en tres segundos, que es correcto. A eso se refiere con la distancia del vehículo que va adelante en condiciones normales. Pero en condiciones, en situaciones climáticas, acá dice que es el doble. Un árbol, sí. Justamente, Paola, eso era. ¿Ok? Entonces, ¿qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos con lluvia? Primero, comprobar que los frenos responden. ¿Cómo? Antes de comenzar, por supuesto, tenemos que hacer este efecto bombeo para secarnos. Tenemos que frenar con seguridad y progresivamente, las pedaladas cortas, evitar frenar de manera brusa. También, tenemos que aumentar la distancia del vehículo que va adelante, para que en caso de emergencia tengamos más espacio para reaccionar. Y reducir la velocidad, siempre lo principal y lo más importante. Con lluvia, bajar la velocidad. ¿Ok? Aquí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Y nos vamos a la conducción con nieve. Fíjese que los primeros copos de nieve, al igual que el agua, que la lluvia, son los más peligrosos porque al mezclarse con polvo y aceite, claramente que el pavimento, en este caso, se pone más resbaladizo. Es importante siempre manejar en cámara lenta. ¿A qué se refiere? La cámara lenta se refiere a manejar a una velocidad muy baja, pero también en una velocidad constante. Si yo voy a manejar a 30 kilómetros por hora porque hay mucha nieve, me tengo que mantener constantemente en esos 30 kilómetros por hora, evitando subir y bajar la velocidad. Utilice la marcha más alta que razonablemente su vehículo le permita emplear, puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices, que son las que dan la tracción del vehículo, y se reducirá el riesgo de que estas ruedas patinen. Evite los cambios de marcha y cuando entre a una curva, evite pisar el freno. ¿Muy bien? Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz, la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado. En este caso, las luces altas, si usted pone luces altas cuando está nevando, usted prácticamente va a ver una pared blanca. Por lo tanto, se sugiere conducir con luces bajas. Use también las luces antiniebla cuando conduzca con nieve. ¿Qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Mayra, ¿por qué usan las marchas más altas? Mira, te voy a explicar porque justamente más adelante viene esa parte y ahí la voy a explicar, Mayra. ¿Ok? ¿Qué medidas adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Como norma general, cuando haya nieve, conduzca lentamente y en forma suave, como en cámara lenta, sin movimientos bruscos de la dirección ni cambios de marcha repentinos. Por eso les decía, en cámara lenta, si va a 30 km por hora, manténgase en esa velocidad. Evite subir y bajar la velocidad y así evita también los cambios de marcha. Frenos, acelerador, embrague, palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad. Compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos. Aumente la distancia de seguridad al respecto del vehículo que va adelante. Un pavimento resbaladizo, su distancia de tensión debe ser mucho mayor. Use cadenas, a lo menos en ruedas motrices, que son las que dan la tracción del vehículo. A veces, parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se alojan los tapabarros. Retírela las veces que sea necesario. Siga las huellas dejadas por otros vehículos, con el cuidado de no dañar las partes bajas del suyo con los montículos centrales. Procure no adelantar. Recuerde que la conducción con nieve requiere calma. Suba pendientes lentamente y a velocidad sostenida, porque al tratar de recuperar la velocidad perdida, puede provocar un patinazo de las ruedas motrices y el vehículo, si se detiene, le va a ser muy difícil reanudar la marcha. Cuando se habla de velocidad sostenida, se dice que es una velocidad constante. Si yo voy a subir una pendiente a 20 kilómetros por hora, debo mantener esa velocidad durante toda la subida, evitando detenerme. ¿Qué? Use la marcha, atención, más alta que razonablemente sea posible emplear. A ver, ¿por qué? Porque así va a conseguir el mínimo incremento de velocidad en las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que las ruedas patinen. Es por eso que se reducirá el riesgo de que las ruedas patinen. Eviten los cambios de marcha. Cuando hablamos de la marcha más alta, que razonablemente mi vehículo me permita emplear, si yo voy conduciendo a 30 kilómetros por hora, tengo que buscar la marcha que más se acomode a esa velocidad. Ojalá la marcha más alta que se pueda. ¿Ok? Pero también que razonablemente, como dice la palabra, que razonablemente mi vehículo me permita emplear. No puedo ir a 30 kilómetros y poner quinta, por ejemplo. Claramente mi vehículo no lo va a soportar. ¿Ok? ¿Para qué es eso? Para evitar que las ruedas patinen. Esa es la respuesta. Descienda las pendientes lentamente a una velocidad moderada y en una marcha baja. En este caso, si la pendiente es muy pronunciada, podemos bajar en primera. En segunda. Frene con el motor usando los frenos no imprescindible. El frenar con el motor, de alguna forma, se dice que a medida que tú vas bajando los cambios, el vehículo se comienza a frenar por sí solo. ¿Ok? Con mucha suavidad y anticipación para evitar patinazos. Al entrar a una curva, hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ello. Pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frenas mientras se gira la dirección. ¿Muy bien? Perfecto. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo de la conducción con nieve. Y nos vamos a la conducción con hielo. Sobre todo estos días fríos que ha amanecido todo un poco en hielo. Atención. Fíjese que el hielo reduce, incluso elimina la adherencia en carretera, existiendo grave peligro de deslizamiento. ¿Cuándo y dónde es más probable que una calzada esté resbaladiza? Los días fríos y húmedos, las sombras que proyectan los árboles sobre el camino, pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada. Las partes que reciben sombra son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse. Los puentes también pueden disimular las partes heladas. Sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino. Si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara, ello es un indicio que tiene que tener en cuenta. Atención que esto también puede pasar con la lluvia. Si está lloviendo y usted siente que la dirección, el volante, la dirección está muy liviano, la primera acción que usted tiene que realizar es dejar de acelerar. Usted tiene que dejar de acelerar. Muy bien. Y después que deja de acelerar, recupera el control del vehículo y ahí es cuando recién puede comenzar a frenarse que usted quiere. Si nota que usted también puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse, frenando de forma suave mientras conduce lentamente. ¿Qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Fíjese que todo lo que hablamos en caso de la nieve se ajusta igualmente a la conducción con hielo. Hay que resaltar que cuando la calzada está helada, la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad evitando frenar y acelerar. Muy bien. Atención con eso, hasta 10 veces por encima de lo normal. Eso es súper pregunta de examen. Como norma general, tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan al conducir en pavimento seco y limpio. No obstante, la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas. Vámonos a la conducción con niebla. Fíjese que la niebla reduce la visibilidad. Claramente que sí, ¿verdad? Cuando es muy espesa, prácticamente la elimina. Además, reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento. ¿Por qué? Porque la niebla, ya sabemos, es agua en suspensión y por consiguiente, existe un peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover. La niebla requiere calma y que usted no se empeña en ver más de lo que realmente puede ver. ¿Qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y visibilidad? Todo lo que hablamos de la lluvia y la nieve también pueden ser aplicables para casos de niebla. Atención con ello. Siempre mantenga sus luces bajas, ya que si prendo las luces, enciendo las luces altas, voy a ver una verdadera pared blanca. No conviene utilizar las luces altas justamente por lo que acabamos de mencionar. Si su vehículo cuenta con focos neblineros, delanteros, enciéndalos simultáneamente con las luces bajas. Si las luces de niebla traseras son de gran importancia para ser vistos por quienes circulan atrás, pero úselas solo cuando la niebla es espesa, ya que podría deslumbrar. Aumente la distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante. Así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada. Reduzca la velocidad, no solamente para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos, sino especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcanza a ver hacia adelante y se pueda reaccionar en caso de alguna emergencia. No adelante a otros vehículos. Fíjese que no es necesario, ya que la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante. Ponga especial atención a las demarcaciones. Las líneas longitudinales centrales o de borde de calzada le serán de gran ayuda a la trayectoria seguir. Si es peligrosa la circulación con niebla, también lo son las detenciones y paradas en la calzada. Porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros. Claramente que sí. Y llegamos al último, la conducción con viento. Sobre todo en el sur de Chile, harto viento fuerte, ¿verdad? O el viento fuerte, principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado, es otro riesgo para la conducción, ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. ¿Qué medidas se deben adoptar? Primero, reducir la velocidad. A mayor fuerza del viento, más baja debe ser la marcha. Así, el peso del vehículo ayudará a que se afirme mejor. Y atención con esto. Corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. ¿Qué tenemos que hacer? Sujetar el volante con firmeza y girarlo contra el viento. Las ráfagas agravan el problema, conduzca con máxima precaución y estén muy atentos para evitar posibles desvíos. Aquí tenemos, por supuesto, hemos llegado al final del capítulo. Aquí está la normativa legal, que es la ley que sustenta, por supuesto, este contenido. Tenemos un video de apoyo, en este caso, del profesor Marcelo, uno de nuestros instructores en nuestra escuela práctica test. Y, por supuesto, finalmente, el test de la unidad. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Aprovecho de dar este aviso para todos, si a alguno le interesa. Nuestra escuela práctica test vamos a efectuar desde agosto clases de conducción a domicilio, ¿ok? Para toda la región metropolitana. Así que, si alguno de ustedes está interesado, por supuesto, en fortalecer sus habilidades, claramente nos pueden escribir al número de teléfono que aparece, por supuesto, en nuestra página. Muy bien. Si quieren reforzar este... Sí, qué bueno que les gusta. Por supuesto, con todos los instructores que ustedes ven en nuestras redes sociales, en nuestra página, todos ellos van a estar trabajando desde el mes de agosto a domicilio en nuestra escuela práctica test acá en la región metropolitana. Esperamos poder extendernos prontamente también a regiones, ¿ok? Por supuesto, claramente. Los chiquillos, los instructores son, pero, ¿para qué les digo? Un amor de persona. Súper buenos instructores. Ya. Así que, si alguno de ustedes está interesado en esto, nos pueden inscribir, Clara, nos escriben a nuestra página, a nuestra página, el número de teléfono que aparece en nuestra página práctica test.cl, y ahí, por supuesto, les mandamos los valores y todo lo que ustedes necesiten saber. ¿Ven bien? Ya. Comencemos, entonces. Primera pregunta de hoy. Cuando hay nieve en la carretera, lo mejor es conducir manteniéndonos en la marcha más alta posible. ¿Por qué esto es así? A. Para que el patinaje de las ruedas no haga que el motor funcione demasiado rápido. B. Para dejar disponible una marcha baja en caso de que las ruedas patinen. C. Para ayudar a evitar que las ruedas patinen. D. Para reducir rápidamente la velocidad al frenar. C. Para evitar que las ruedas patinen. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. Con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? A. Frene firmemente. B. Suelte el volante y luego girarlo contra el viento. C. Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. D. Sujete el volante con firmeza y gírelo a favor del viento. C. Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. C. Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. Muy bien. La C. Vamos a ver. Atención, ojo a que la letra B para una persona que lee rápido se podría haber confundido con la letra B porque la palabra suelte y sujete son bien parecidas, pero no significan lo mismo. ¿Ok? Entonces, claramente es la letra C. Muy bien. Si en una carretera usa luces altas, verá un peatón con A. Ropa oscura 150 metros, ropa clara 300 metros, ropa con reflectante 450 metros. B. Ropa oscura 25 metros, ropa clara 65 metros, ropa con reflectante 125 metros. C. C. Da lo mismo el color de la ropa. Muy bien. La mayoría de ustedes me pone la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones o afirmación son correctas cuando la conducción es bajo la lluvia? A. Cuando los neumáticos son nuevos, no hay riesgo de que estos patinen a consecuencia del agua en la calzada. B. Cuando los frenos están buenos, el riesgo de patinaje no existe. C. Independientemente del estado de los neumáticos, el riesgo de que estos patinen es mayor mientras mayor es la velocidad. Letra C. ¿Qué me dice? Ah, perdón, me faltó la letra D. Disculpen. Letra D. El riesgo de que los neumáticos patinen es menor cuando recién está comenzando a llover. Disculpen, me faltó la letra D. Igual no es. Igual la letra D no es. Muy bien, claramente ustedes me dicen. Sí, claramente es la letra C. Y eso es correcto. Recuerden siempre que la primera regla de conducción con lluvia es bajar la velocidad. Siempre. ¿Ok? Recién es más peligroso. Exactamente, Capri. Siguiente pregunta. En la pista de aceleración de una autopista, un conductor logra igualar la velocidad de su vehículo con los que circulan por la pista derecha, pero no logra que le cedan espacio necesario y prudente para ingresar su vehículo. ¿Qué debe hacer? Claramente es la letra B. Sí, claramente hay que detenerse, ¿verdad? Si no se pudo ingresar a la autopista, uno con mucha calma, se detiene, no pierda su calma y espere, en este caso, que se abra un espacio para poder circular. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana nos toca conducción eficiente. Fíjense que el capítulo de mañana es un capítulo más breve de lo que hemos visto durante estos días. Es un capítulo fácil de comprender, así que un pequeño respiro también para toda la información que hemos estado estudiando durante estas dos semanas. Muy bien. Perfecto. Bocina no. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias. Feliz noche para todos. Igualmente. Feliz noche. Y nos vemos mañana. Voy con un 90 exactamente. Que les vaya súper, súper bien. Nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. ¿Ok? Que mañana tengan un excelente y maravilloso día. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.